¿Qué tal amigos de Perú, amigos de Latinoamérica, amigos del Grupo Terracción? Nos encontramos ya acá en Team Parada 58 Racing Team Parada 58 Racing Team Perú Acá en la ciudad de Chincha, en el sur del Perú Justamente hemos venido para visitar a los jóvenes emprendedores de todo el Perú Ustedes saben que después de cada carrera nosotros visitamos a los jóvenes emprendedores inmersos en el mundo de los fierros, en el mundo del motocross Y en este caso con nuestro amigo Edu Carhuapuma, uno de los grandes pilotos del mundo de los fierros, de la mecánica nacional Ya saben ustedes, él ha comenzado sus inicios desde muy niño, en las motos estándar Y bueno, poco a poco ha ido, digamos, agarrando nivel extremo hasta el punto de entrar en la competencia de la categoría Expertos Ya para la temporada 2022 que se vienen los campeonatos nacionales Viene ya para entrar en la categoría Noveles Extremos Estamos con Edu, ¿cómo estás Edu? Bienvenido a Javish el Internacional Gracias, gracias por la visita Javish, estamos acá en Chincha para poder brindarte un buen recibimiento Javish Gracias por el día de ayer, la carrera estuvo excelente con tu presencia Que bueno, gracias Y bueno, el día también hemos cumplido una rica sopa seca y nos ha gustado Y que nos sea también la última vez que visite Chincha para poder seguir compartiendo Sí, de verdad, muchas gracias por esa rica sopa seca y ese rico ceviche, mi querido Edu Oye, que en verdad a todos los amigos que nos están viendo en estos momentos Quiero decirles que hay las oportunidades, las oportunidades están ahí Todo depende de uno, Edu Entonces, más que querer promocionar su marca Porque es una persona bastante conocida acá en la zona Y también la empresa, la tienda que tú manejas, el futuro De los repuestos, los asesorios para motocicletas y deportistas Al margen de eso, lo que queremos siempre nosotros es indicar a la nueva juventud Que está viendo este tipo de videos, de entrevistas Es para que tú más o menos les des a conocer a esos jóvenes que están emprendiendo Que piensan emprender en los negocios Tus tips, tus consejos Claro, puedes decirles que uno tiene que siempre ser emprendedor Uno tiene que tener siempre toda la voluntad en uno mismo Uno tiene que creérsela, por decirlo así, ¿no? Creer en uno mismo, digamos Creer en uno mismo y darle sin miedo a quizás la vegetalidad De poder decir, no se puede, no se pudo o algo similar que sea negativo, ¿no? ¿Se te han presentado cosas difíciles en este camino? Claro, claro que sí ¿En algunas situaciones has querido renunciar a tus sueños, digamos? No, no, a renunciar nunca He tenido percance, sí, no, bueno, el tema de quizás un robo que tenía en el camino, no robado He tenido herramientas, he perdido parte de mi mercadería también en algunos momentos He sido también, he estado sorprendido por algunas mercaderías que no han llevado Y bueno, así no O sea, me has ido cerrando, digamos Es todo un proceso que has podido tener Pero jamás has dejado de seguir, de persistir, de seguir adelante Si bien es cierto, has caído, te has caído por las razones de otras personas Pero eso no te ha impedido que puedas seguir adelante Y bueno, en el mundo del emprendimiento Y eso está bien, amigos, eso está bien, Edu Te quiero, bueno, te felicito por ese accionar De no desmayar en el mundo de los emprendimientos Y seguir adelante en este rubro que no es nada fácil Ahora, en el mundo deportivo ¿Cómo vamos? ¿Qué tenemos para Edu? Todavía hay mucho más Allí eres campeonado, ya estabas en el podio Has subido un segundo o un tercer lugar, ¿no? Que cualquiera no sube, así nomás Y aún volviendo de mucho tiempo Son dos años que no han participado en la competencia Sí, el día de ayer pudimos ocupar el segundo lugar En la mecánica nacional Bueno, me venía preparando desde muy poco tiempo Sin ir a ser donde vivimos de una pandemia Que hemos sido golpeados muchas personas A nivel mundial Y así que Nos venía preparando para poder estar el día de ayer Se ha podido ocupar el segundo lugar Y desde aquí en adelante ya vamos a preparar todo Para poder seguir en competencia, ¿no? Oh, eso es lo más importante Lo bueno es que tú y yo ya estamos vacunados Ya no hay ningún problema Mi querido Edu Entonces, eso es lo más importante Bueno ¿Cómo pueden ubicar la tienda? Ahora dime ¿Los clientes que van a venir acá a la tienda Conversan contigo? ¿Te preguntan? ¿O encuentran otra persona acá? Yo generalmente yo me voy a la tienda Por querer comprarla a Edu Carhuacuma Al campeón Al campeón ¿Es así? ¿Te encuentran acá en la tienda o no? Ellos vienen y yo soy la persona encargada De poder atenderlos De poder darles los consejos Y yo le doy todo el apoyo A ellos vienen y me encuentran a mí Para hacer la atención Excelente Edu No te quiero quitar más tu tiempo Dinos la dirección por favor De acá de Chincha ¿Dónde podemos llegar acá a la tienda? Para hace 98 está en Chincha En Pedro Moreno 459 Estamos en todo el centro de Chincha Bueno, el rubro de cascos Será aperturado Pero también tienes uniformes Y otro tipo de accesorios ¿Muy pronto vas a tener cascos? Tenemos cascos Ah, perdón ¿Botas? Botas es lo que estamos Vamos a complementar No se olvide de que para hace 98 Siempre renovamos la planta de bien stock Y tenemos lo nuevo que va a llegar en botas Para competencia Perfecto Vamos a ver aquí Parte, parte ¿Qué se ha ocultado? ¿A qué le ocurre? Muy bien Acá están los uniformes Mira ¿Los modelos? Ah, ya no los modelos Las modelos Ya, queridos señores Acá está Por ejemplo Espéranos un poquito A ver Bueno, tenemos poleras para luz urbana Como la marca KTM También la de Pulsa La de ARS Ya La Bache La Fox Racing Y así es una variedad ¿No? Que tenemos un empoder también Polera, ¿no? Ajá Patro de cortitas Impermeable Por la problema De la calle lluvia La casapita La caquita para el frío Las gorritas Los guantes Los guantes Los guantes Miren de todos Neumáticos Neumáticos Aquí está Me explícanos un poquito Los neumáticos Bueno, en allá Tienen todas las marcas Las mejores Que es en el nivel mundial La marca Firelli Tenemos que en la Zucro En la Michelin Para motocross Motovelocidad Para todo tipo de moto Para terreno En pista En trial Y motocross Ah, excelente ¿Y unos puestos? ¿Refuestos? Lo mejor es decir Que son por acá A ver Lo mejor es decir A ver Me voy a ver El cafeíte Ah Acá están los picantes El sol Opul Petro más Bueno, lo que no veo Acá es hipo Hipo Bueno Tiene que haber hipo Acá en esta parte Tiene que estar hipo Ya no te pregunto De poner el contacto De hipo Señor, señor Eso es lo que le faltan Preguntando ahí ¿Por qué no está hipo? ¿Por qué? Por eso, pues, eso es lo que faltaba Eso es lo que le faltaba Claro En calidad de primicia Atención Ya pueden encontrar Aquí en Chincha, Perú El lubricante De los grandes De Franza Ya Hipo También acá El Parásin 58 Yo no lo puedo comprar En otro lugar Acá el Parásin 58 Con mayor y menos A ver, ¿qué más? A ver, vamos a ver 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 Si esto es La marca Ya no está Debe ser Está bien Está bien Ahí está la foto Por favor Edu, toma una foto Por favor Con Edu ahí No te gusta la moto Ya nos toman después Amigos Ya lo saben Ubicadas una vez más En la dirección Edu aquí En Chincha, Perú Javi, estamos en Chincha En Pedro Moreno 459 En todo el centro de Chincha Así que ya lo sabe Javi Cuando vengas con Chincha En tu moto Te despitas Te despieras para acá Oye Y repuesto Vas a tener Repuesto de motos También Si te debo Esos motores Motores Manijas Manijas Muy pronto motores De Kyuze Racing Las motos Kyuze Y también De En Makiba Van a estar acá Los repuestos Y las motos Kyuze Y Makiba Van a estar acá En Parásit 58 Señoras y señores Con un emprendedor Uno de los grandes En un carvacuma Desde Chincha, Perú Para todo el mundo Yeah Ta ta Tienes 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 Tienes